Bueno chicos, ¿cómo es? ¡Sani! Espero que estén de lo mejor el día de hoy, estamos aquí en un nuevo video Y chicos, todos los que estén viendo este video, o sea, si estás viendo este video, por favor Quiero que escuches todo lo que voy a decir para que no estés confundido y nada Yo como tu apoyo, tú, 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 tú que estás viendo este video, chicos, tú que estás aquí Necesito que me apoyes en algo, solamente es algo milésimo, la verdad es que no te va a costar absolutamente nada No tienes que hacer nada, o sea, chicos, necesito su apoyo, yo sé que sí podemos, chicos Así que, pues, nada, muchos de ustedes, chicos, me estaban pidiendo en los comentarios Incluso, o sea, si me voy a mi canal y busco ahí en la caja de comentarios O sea, es de que hay un montonal, o sea, hay más de 30.000 comentarios diciéndome De que regrese con la serie, chicos, del canal que teníamos Cazando Creipasta La serie que tenía con mi hermana, que les había, les dije que iba a haber una temporada 2 con suscriptores Y también la serie con suscriptores que tenemos jugando en el servidor del canal, chicos Ya saben que tenemos un servidor en el cual hay un montón de minijuegos y todo eso Y, pues, toda esta serie, chicos, se puede decir no abandonado, pero ya no la he subido, chicos Debido a que estaba subiendo otro tipo de contenido Regularmente salía alguna cosa nueva de Minecraft Edition y la subía Y, pues, les quería pedir, chicos, a todos los que estén aquí Realmente no se vayan a vender el video, chicos Chicos, les quería decir de que si este video llega a nada más y nada menos que 20.000 likes Voy a continuar con las series que tenemos en el canal Sí, así como lo escuchan, chicos, va a regresar todo eso que se fue del canal en sí en su momento Como la serie Cazando Creipastas de Minecraft Edition Donde nos pasaban cosas súper locas jugando a las horas de la mañana Eso, eso voy a regresar, chicos Pero bueno, solamente ocupo, chicos, de que todos los que estén acá, dejen su like Es muy sencillo, si quieres hacer un tutorial, si es el caso que no sabes dejar un like Porque regularmente, siempre, todos los videos, chicos, lo mira más de 20.000 personas Yo sé que sí puedo llegar a esa increíble meta Sí podemos, chicos, sí podemos Así que todos los que estén acá, dejen su like Realmente no sean gachos y apoyen a los demás, chicos A todos los que quieran ver la serie, chicos Todos dejen su like Yo sé que sí podemos, así que todos a dejar esos likes, chicos Vamos a ver si podemos llegar a 20.000 likes Si no llegamos, yo no voy a regresar con esas series Así que, forzosamente tenemos que llegar Chicos, yo sé que sí podemos Es fácil, todos ahí a tope, chicos Todos a dejar su like Y si no sabes dejar un like, es muy sencillo O sea, solamente estás viendo el directo Estás viendo el video así Solamente bajas tantito el video Y dejas ahí en el pular arriba, chicos Solamente es eso Tenemos que llegar a 20.000 likes Yo sé que sí podemos, así que todos los que estén acá, chicos Toda la Android Army A dejar su like Y chicos, si yo veo De que llegamos a 20.000 likes, chicos Les prometo que en 24 horas Estarán subiendo los nuevos episodios de la serie Así que, chicos, todos a dejar su like Les quería comentar de que se vienen cosas súper épicas Pero primero, chicos, dejen su like O sea, es que realmente, chicos Siempre todos los episodios de la serie Si todo eso lo miran muchísima gente Pero regularmente no todos dejan su like En este esforzoso, chicos Todos dejen su like a tope Tenemos que llegar a 20.000 likes Yo sé que sí podemos, así que, chicos Todos a reventar el botulito de likes Y, chicos Vamos a darle Vamos a ver Y, pues, ya saben, chicos Los quiero mucho No olviden suscribirse al canal Si es el caso que no estén suscritos Y, chicos Se esperan Sigamos a 20.000 likes Se vienen cosas bastante locas Pero bueno, chicos Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey, tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition No olvides seguirme en Twitter A stagger y pingkk ¡Gracias!